...de la capital argentina para protestar por el servicio de viajes compartidos de Uber y exigir la salida del sistema estadounidense. Bloqueando la avenida de Mayo, los manifestantes aseguraron que Uber tiene una competencia desleal al no pagar impuestos y no apegarse a la normatividad local. Lo que pasa con Uber no es una sensación, es una realidad que afecta al trabajo de miles de trabajadores que día a día juntan el sustento para su familia, para sus hijos y estas empresas vienen, aplican acá una política totalmente donde no respetan la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no respetan absolutamente nada. Uber comenzó a operar el martes pasado en la capital argentina, donde generó una amplia polémica con los sindicatos de los taxistas tradicionales, que señalaron que los conductores que emplea Uber no tienen un registro profesional, no pagan impuestos y tampoco los seguros de rigor. Uber está con competencia desleal en este momento, nosotros estamos en plan de lucha por los trabajadores de 36.000 familias que se quedan sin trabajo por este tema, por Uber, porque no está reglamentado, porque no puede trabajar, todos lo sabemos. La justicia de Buenos Aires suspendió el miércoles la actividad de Uber por operar sin los permisos legales, tras un reclamo del sindicato de peones de taxis de la capital federal y ordenó la intervención del gobierno del alcalde para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Chincua.